Bien, simplemente ya le anticipé algo que vamos a comenzar de una forma diferente en nuestro programa porque vamos a abordar algo que lo hemos hecho en infinidad de oportunidades particularmente con algunos referentes de la comunidad croata fundamentalmente a lo largo de todo lo que fue presentado y duró el censo como Jelena Gnadinich, Christian Spagic también que eran coordinadores en definitiva, también hemos tomado contacto en también muchas oportunidades con quien en este momento está en línea y tiene la diferencia de atendernos que es una de las escritoras, editoras y académicas que más prolífica bibliografía tiene justamente en esta materia por eso a las 20, 12 minutos está en línea y tiene la diferencia de atendernos desde Zagreb, desde la capital de Croacia Carmen Berlichac Carmen, Mario Nacinoy saluda desde Buenos Aires, gracias por atendernos Buenas noches Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias Bueno, Carmen, en principio, gracias por el esfuerzo porque decinos qué hora es en este momento en Zagreb Las 12, es decir, hoy es viernes Sí, ya es viernes Las 12 y 12 Las 12 y 12, exactamente, acá son las 20, 12 minutos Muchísimas gracias, Carmen Te queríamos tener en línea y ya vamos a ir poniendo en pantalla Vos a lo mejor no nos podés ver, obviamente yo te iré explicando porque quiero hacer un poco un reconto de tu, como yo decía, prolífica bibliografía porque como dice la chique, ¿sabes? El público se renueva Entonces, ahí ya vamos a estar poniendo en pantalla Las tapas de los libros que fuiste escribiendo Yo me atreví, me tomé el atrevimiento de ponerlo quizás en orden cronológico de la historia de Croacia Pero hay uno que, aunque fue presentado hace no mucho tiempo Recuerdo que me invitaste, te agradezco en el Jockey Club era sobre la historia o la prehistoria, a lo mejor, de Croacia ¿De qué se trata ese primer libro? Bueno, este libro, que es uno de los últimos que tengo escritos Es la historia desde el principio de Croacia, siglo VI hasta la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial Es decir, abarca casi todo menos el siglo XX Ese es el tomo uno de Croacia desde el principio y está a la espera del tomo dos que continuará con los años que siguieron pero además tendrá una visión un poco diferente que ya tuvo este primer tomo que no es tanto las batallas y las no batallas sino un poco lo que hizo construir a Croacia que Croacia sea lo que es y no tanto los hitos sangrientos que los hubo y muchos porque como sabemos muy bien fue la defensa frente al turco, digamos y llevó siglos, cuatrocientos y pico de siglos, ¿no? Perdón, de años, sí cuatrocientos y pico de años la defensa contra el turco y bueno, a veces fue tremendo pero no fue eso lo que construyó a Croacia Lo que construyó a Croacia fue justamente la gente y las instituciones Así que yo pongo un poco el acento en eso en la vida privada, en los logros de la comunidad y en las instituciones Bueno, después... Llamo institución también a la literatura, ¿no? Hablando así en general Bueno, Carmen, ahí después yo insisto, estoy siguiendo un poquito una suerte de cronología yo por lo menos lo puse en pantalla me tomé el atrevimiento lo sigue de izquierda a derecha en pantalla el incidente de Bleimburg ¿Por qué no recordamos? Porque vos decías que esta primera etapa era hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí está la Segunda Guerra Mundial Sí, sí, no el libro de historia es hasta la Primera Guerra hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial el disparo de Sarayego ¿no es cierto? Y al final de la Segunda Guerra fue cuando se produce la tragedia esta de Bleimburg un genocidio que es cuando los los no adherentes al comunismo y a Tito trataron de salir del país y bueno, llegaron hasta Bleimburg ciudad pequeña de Austria lindante con eslovenia también había eslovenos entre ellos y bueno, fueron devueltos por los ingleses que nos los dejaron pasar que administraban Austria en ese momento este fue y claro y este fueron devueltos y bueno creados por por la la horda de Tito correcto se habla de de un número de personas incierto entre 200.000 300 y bueno quizás 400.000 muertos desaparecidos etcétera y ahí relato distintos lugares y distintas maneras que tuvo que tuvo Tito y los suyos para matar a la gente correcto hecho reafán de ese libro ¿no? sí bueno pero no obstante ello también escribiste un libro sobre Tito hay un libro sobre Tito tengo un libro sobre Tito que es anterior este es un libro así como más pequeño un resumen digamos de 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 quién fue y el libro de Tito se contrapone al libro de Stepinac que no sé si lo tenés en pantalla el cardenal el operador la tapa exactamente y la vamos a poner también en pantalla contame esos dos el de Tito y el del cardenal claro Tito bueno que estuvo en Yugoslavia desde el 45 hasta el 80 momento que murió 35 años cuando subió fue sumamente sangriento perseguidor también de las religiones y tuvo como como prisionero al cardenal Stepinac que murió estando estando en prisión digamos ahí vamos a estar poniendo en pantalla también la tapa de ese libro bueno son dos libritos que van como paralelos el de Tito y el de Cardenal claro este paralelos y absolutamente distintos la actitud de uno y la actitud de otro ahí apareció pero uno fue el verdugo uno fue el verdugo del otro correcto así que tanto el libro de Tito como el libro de Stepinac son los primeros escritos en castellano ajá hay hay traducciones de 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 libros de Tito pero escritos en castellano son los primeros bueno este y por último por último te digo una cosa no vamos a tener que comprar una pantalla nueva para poner en pantalla juntos una pantalla de 40 50 60 pulgadas un wall para que entren todas las tapas de tus libros bueno porque por último en el medio de todo esto escribiste una que nos compete a los hijos de inmigrantes o a los inmigrantes croatas que están en la Argentina ¿no es cierto? también está la tapa de ese libro contanos de ese libro dale sí lo de los croatas de la Argentina es un libro que es un long seller salió hace 20 años y se sigue vendiendo por supuesto no al ritmo del principio pero se sigue vendiendo al día de hoy porque muestra no sólo lo que fue lo que fue la migración croata sino las angustias del migrante en general ¿no? el migrante es una persona que deja casi todo excepto lleva su cultura su cultura la que lleva puesta su idioma su religión sus prejuicios ¿no? y cómo cómo se enfrenta al mundo nuevo para él y bueno las angustias que suele pasar está basado en mil reportajes que hice más que reportajes digamos conversaciones fueron conversaciones muy cortas ¿no? correcto y fue un libro muy importante porque la gente los hijos nietos y bisnietos quizás también se nutrieron con eso porque hay una verdad que el migrante no suele hablar de lo que pasó no suele hablar de su patria no suele hablar de las angustias de esta trata de mirar para adelante trata de no cargar a sus hijos o su descendencia con su sufrimiento y da como resultado que no habla de su pasado eso cuando lo escribí luego de escribirlo y de presentarlo etcétera etcétera ese es el comentario que más frecuentemente recibe y gracias por poner esto porque nosotros nuestros viejos no nos contaron nada y la razón como dije es también no querer cargar no ponerse triste pensando en lo que se perdió mirando solo para adelante una actitud general del migrante ¿no es cierto? pero también como tengo una un testimonio de una persona que dice la última vez que hablé yo con mi marido fue en Rangreb antes de salir porque después el hombre trabajó 24 horas de 24 horas o sea nunca más pudo dedicarse a tener una conversación por ejemplo ¿no? esos son muchos motivos que son válidos para todos los migrantes y bueno como la Argentina está configurada básicamente con migrantes de ahí el interés que tiene este libro ¿no? a eso voy Carmen justamente eso iba a decir este libro ¿por qué edición ya va este libro? bueno ¿sabés qué? como ahora se hizo segunda y segunda bis pero como ahora yo utilizo el método que utilizan varios que es print on demand o sea se hacen a medida que se necesitan no puedo llevar una cuenta exacta exacta pero sí te puedo decir que fue presentado en el 2004 y se sigue vendiendo o sea hace 20 años bueno así que justamente estamos teniendo telaire en el vigésimo aniversario del lanzamiento de este libro ¿y los demás también están disponibles? de la Argentina todos están disponibles sí, sí, sí tengo otro libro que creo que no tenés la tapa que es Croacia con los de un país que son 20 años de viajes a través de Croacia por el interior de Croacia por el interior de su de su historia de su de las bellezas de su geográfica y sus bellezas culturales también bueno ahí vamos a estar viendo algunas de esas bellezas bueno en principio decir que muchos de los testimonios de las familias que vos tenés en tu libro sobre los inmigrantes croatas en Argentina muchos de ellos lo veíamos con Yelena durante todo el rescurrir del del censo muchos también brindaron testimonios en videos convocando a este a participar del censo el caso de Sandra Mianovich ¿no es cierto? que es descendiente de Nicolás Mianovich entre ellos claro para mencionar algunos ¿no? para mencionar algunos sí Nicolás Mianovich y su hermano Miguel que también tiene su descendencia correcto sí bueno fueron unos unos puntales pero claro yo yo divido dije bien Sandra Mianovich por la duda dije bien bueno Mianovich claro y en croata se dice Mijano Mijano exacto claro la J la H como J como J ellos son representantes de una de la primera o segunda depende como como lo cuentes o la migratoria sí tuvo una importancia inmensa en la misma migración porque era dueño de una naviera nada menos ¿no? ellos la fueron haciendo la formación de la naviera Miguel fue más este más dedicado a la a la vida cultural pero digamos el verdadero empresario fue este Nicolás eh un enorme porque Carmen dame un segundito así le damos tiempo también al operador para pasar a otras imágenes vos dijiste que ahí están ya bueno Gerardo es un genio la verdad inmediatamente este vos tenías otro libro que me decías que no tenías la tapa y yo estoy mostrando algunas de las imágenes que una bueno voy a hacer autorreferencial la primera de la izquierda es nada más ni nada menos que el mejor uno de los mejores conservados coliseos de toda Europa que es el de Pula digo autorreferencial porque en Pula nació María Natalia de Marín de Nacinovich o sea mi abuela y después tenés en el medio Dubrovnik que sin mal no 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 creo tener referencia fue utilizado por grandes cineastas como escenario de grandes películas y después sí 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 tuvo una importancia tiene una importancia milenaria que claro últimamente fue utilizado por el no se llama Juego de Tronos Game of Thrones y otras y otras y otras y otras y a la izquierda hay una 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 catarata no es cierto también a la derecha estamos estamos viendo todas las imágenes simultáneas en pantalla para que vos las comentes claro en los lagos de Plitvice seguramente son una una formación extraña lindísima imponente eh para que son como varios varios eh varias cascadas y y varios eh y varias lagunas y riachos que se forman este sí es único en el mundo esa formación eh bellísima insisto eh que se calcula que tiene cuatro mil años algo así de 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 antigüedad y eh desde hace fue uno de los primeros nombrados patrimonio natural por la UNESCO uno de los primeros de la UNESCO en general Carmen he hecho todo este repaso ¿en qué estás ahora? ¿estás escribiendo algo? ¿cuándo te vamos a tener en Buenos Aires? Bueno aparentemente en julio ah mira en julio sí julio agosto voy a dar este una charla en en la Academia de la Historia este eso también te tenía que preguntar ¿cómo es esto de la Academia? bueno yo soy académica de la de las ciencias y artes de la comunicación y este y de la Historia Académica de la Historia así que eh voy a hablar del medioevo en Croacia del alfabeto glagolítico y eh y también de la o sea la hora se hace sentir la ruta de los templarios la parte croata de la ruta de los templarios sí ese va a ser la tema bueno Carmen no te vamos a molestar más así que en julio así que en julio agosto te vamos a tener por aquí esperemos sí bueno bueno te vamos a recibir no sabes este lo que te agradecemos que te hayas hecho este esfuerzo de estar en hora tuya hasta las 031 del viernes despierta para hacernos este repaso sobre tu bibliografía y estas bellezas muchas gracias a vos que me convocás otra vez bueno así que y espero que sigamos charlando sobre croacia este país milenario muy conocido en algunos aspectos ahora pero muy desconocido en otros por eso hay que recomendar tu bibliografía porque la verdad por eso dice es profeso por más que ya hemos tenido mucho contacto a medida que ibas publicando estos libros para que ese compendio de literatura tuya sea tomado en cuenta no solamente por la gente de la colectividad algunos nos ven o también este otros inmigrantes de otras colectividades o gente de la argentina que quiera ahondarse en esta como vos decís milenaria este este croacia gracias carmen por habernos atendido gracias hasta cualquier momento un gran beso gracias bueno ahí estaba carmen berlichak que es escritora editora porque además ella edita sus propios libros y también académica de la historia 20 20 20